En Aptra hice los premios, o sea, fui el primero que rompí la Asterlipe para hacer los premios del interior, que son los premios federales, mejor federales más que el interior, porque parece que el interior es discriminatorio, ¿no? Federal. Pero, y siempre estoy apoyando todos estos premios, por eso ahora los presidentes, o sea, del premio El Dorado, del Cune de la Bandera, del Faro de Oro, del Río de los Pájaros, del Ballena, te estoy hablando de Puerto Madryn, de todo el interior, y fundamos AXA, que es la Asociación de Comunicadores Sociales de la República Argentina. En esta oportunidad participaron 15 distritos, y la República Oriental de Uruguay, pero hasta ayer tuvo un problema familiar el uruguayo que venía y no pudo venir. Hemos llegado a un pico de 22 provincias representadas, pero siempre viene gente nueva, y hay amigos que ya descubrieron ustedes que son de venir varios años. La gente, el cariño, la calidez, el encuentro con algunos amigos a los que ya conoces, y algunos otros nuevos, son los que te llenan el alma y el espíritu. Yo creo que esto, más allá de una caricia al alma, esto es una excusa, porque venir a compartir, juntarse en una mesa, charlar, sacarse fotos, recordar buenos momentos, yo creo que eso es lo más importante. Es un premio que abarca corazones, le digo yo, de todo el país. Se lleva a muchísimos amigos, se lleva a muchas relaciones nuevas, muchos proyectos de trabajo, muchas ideas, muchos compromisos también nos llevamos. El programa se llama Buscando la Tuerca, lo integra Mariano, el conductor del programa, los panelistas y los periodistas. Mariano, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustó la fiesta? Sí. ¿Qué te pareció el encuentro? Muy lindo. Los nuevos desafíos es mejorarse día a día, aceptando críticas del que sea, y poniendo lo mejor de cada uno siempre. Este premio, por supuesto, es para Guillermo Arrieta, que confió en mí para hacer esto, de mi equipo, por supuesto, y de Canal 9, más que nada, y sobre todo de nuestras familias, que nos soportan muchas horas fuera de casa, trabajando mucho. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.